Hermano Puertas, ¿qué debo hacer para tener dominio propio? Para tener dominio propio debes orar a Dios y ayunar, porque con el ayuno el Señor te va a perfeccionar. Los grandes hombres que cambiaron el curso de la historia como Moisés, el profeta Elías y nuestro Señor Jesucristo fueron personas que oraron y ayunaron 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. Si quieres tener dominio propio, si quieres tener la bendición de Dios y que el Señor te use en una forma sobrenatural, es necesario que pagues el precio con ayuno y oración.